¡Ay, Marina! ¡Me imagino cuánto debe estar sufriendo! ¡No tienes por qué sentir piedad por ella! Marina se merece todo lo que le está pasando y mucho más. Bueno, Celestia, hoy va a trabajar en la casera, señora Ángela. Ay, Marón, en esa casa hubo una pérdida muy grande. Murió el señor Hueso hoy, precisamente. Pobre señora, señora Ángela, ¿no? Debe estar sufriendo errores. Ella que se ve tan buena gente, tan generosa. Déjame decirte una cosa, mi amor. Si a mí me pasara algo así, si tú te llegaras a morir, no se lo quería. No digas eso. Yo tampoco me encuentro ella sin ti. Bueno, bueno, bueno. ¿Vas a trabajar hoy, sí o no? Sí, sí, pero más tarde, cuando regreses del entierro. Ah, bueno, porque hoy sí te puedo cuidar a mi hija. Gracias, Marón, porque en esa casa no va a haber ánimo de aguantar a una niñita hoy. ¿Sabes? Todavía no conozco a la hija de la señora Ángela. Me gustaría tanto verla para darle a un peso. Entonces, ¿ya el viejito se murió? Ay, sí, Amaranta. Al fin dejó de ser un estorbo. Ahora nadie podría evitarte que me rompió la fortuna. Somos millonarias, Amaranta. Ay, yo no sé, Andrea. Yo no sé si yo sea capaz de usar ese testamento, chica. ¿Qué estás diciendo tú, Amaranta? Mira, robarse una fortuna es algo muy peligroso y delicado, mi primita. Además... Ay, no, me da pavorir a la cárcel. Me da mucho miedo. No seas estúpida. Tú te robas ese testamento. ¡Y puto! Marina. Tienes que sacar fuerzas, hermana. ¿Cuáles fuerzas, hermana? Estoy al límite de ellas. Mira, Marina. Yo sé que la muerte es muy difícil de aceptar. Pero bueno, es parte de la vida misma. Era un papá. Y aunque crecí lejos de él, ignorante de su existencia, yo aprendí a quererlo. Había aprendido a quererlo. Y aunque fue algo injusto conmigo, yo lo había perdonado. Yo no quería que se muriera. No quería. Pobre Ángela. Pobre Marina. Ambas estaban destrozadas. Los parameos. Me dieron grandes deseos de irme con Marina al barrio, a darme mi apoyo. Pero sentí que no era el momento. A lo mejor ella quería estar sola con su pena. Sí. En momentos así, lo que se quiere es estar solo. Bueno, vamos a ponernos las batas, porque ya es hora de trabajar. No, yo primero voy a hacerle a tu sobrino Sergio la visita de que te abrí. regreso a un par de horas. Por favor, Samuel, no vayas a pelear con Sergio. Me voy a recoger una cosa. Con permiso. Esta casa se me va a caer encima, con la ausencia de Álvaro. Ese tan grande, tan vacía. Sí. Papá, no va a hacer tanta falta. Yo creo que lo mejor será vender la mansión y comprarse un apartamentito más pequeño, mudarlo. Ángela, no. ¿Qué apartamentico? ¿Qué apartamentico, chica? No. Aquí no podemos quedar las dos. Además, eso sería como traicionar a papá. Él quería tanto esta casa que... Sí. En eso tienes razón. Yo creo que... Mejor hablo con Marina y le pido que venga a vivir aquí con su hijita y su hermana Lucy y su abuela. ¿Qué? Mi mujer, la pobre caballita estaba bien destrozada. Y no es para menos, Carlota. El juez era su papá. La vida no se cansa de darle golpes a Marina, mi amor. No se cansa. No me importa. Voy. Hola, Guillermo. Doctor Montalbán. Usted quiere. Traerte a vivir esa chusma de familia para acá. No, mamá, tú tienes que recapacitar. Mira, tú te puedes traer a Marina porque es tu hija y a tu nieta, si quieres. Pero la vieja el odia con la otra hermanita de Marina, con el esposo, con la muchachita, La familia de Marina. Además, esta casa es muy grande. Aquí cabemos todos. Y así como un día te permití a ti vivir en esta casa sin ser mi hija, muy bien se lo puedo permitir a ellas que se han portado tan bien con Marina. eso lo veremos, Ángela. Porque cuando yo me apodere de este mundo, también me voy a apoderar de todo lo demás. O sea, esta mansión. ¿Qué hace usted aquí? vengo a hablar con Sergio Memo, perdón, Guillermo. De cualquier manera, me alegro de verte. Entiendo que estaba nervioso y que no quisiste dispararme, Guillermo. Déjelo tranquilo, doctor, que es segurito que está muy apenado. Carlota, necesito ver a Sergio. Pero usted sabe que él está muy delicado de salud y seguramente su presencia lo va a empeorar, doctor. Por favor. Algo me dice que Sergio Renan nos está engañando a todos, Carlota. Y de aquí no me muevo sin hablar con él. Quédese tranquillito. Apártate, Carlota. Con tu permiso o sin él voy a hablar con Sergio. Por favor. Déjalo, déjalo, Carlota. Ya te acostumbraba a estar en la opulera. Déjalo solo. Y bien, Samuel Montalbán, ahora que estamos a solas, ¿qué quiere decir que es lo que te responde? Todo por tu amor, mi vida. Todo por tu amor. Todo por tu amor. Madrita, mi amor, no te hagas así. Mira, no quieres que te prepare un cafecito con leche como a ti te gusta. Y me llevo hasta la panadería y te compro unas panellitas con bastante azúcar. Esas que tú comías bastante y te gustaban con de las chamas, ¿de acuerdo? Gracias, abuelita. No quiero nada. Mira, mija, yo sé que tu vida no ha sido fácil, pero no te puede derrumbar, ¿sí? Y golpe tras golpe, abuela. Dolor tras dolor. La pérdida de mi hijita era ese nacida. Las continuas traiciones de esa muerte. Y ahora la muerte de mi papá. Sí, mija, yo sé que son muchas cosas, pero tienes que tener valentía, como siempre, tener fuerza. Eso es lo que siempre te ha sobrado a ti. Ya estoy cansada de tantas desgracias, de tantos problemas. Estoy cansada. Ay, mija. Marina, por cierto, tú nunca le llegaste a preguntar al juez Álvaro sobre el fulano testamento donde supuestamente que ibas a recibir un realejo. No, abuela. La muerte sorprendió a papá antes. Antes que yo le preguntara acerca de ese testamento. Estoy aquí para hablarte muy seriamente, Sergio, sin rodeos. tú sabes que mi gran amor es Marina. Ah, no. Cállate la boca. Te estoy siendo honesto y leal. La amo y estoy luchando limpiamente por su amor. no como tú que empuja a un muchacho inocente de 20 años para que atente contra la vida de su padre. Mira, ese título de padre te queda un poquito grande. Su único padre soy yo. Lleva mi sangre, Sergio. No me interesa. Métetelo en la cabeza. Lleva mi sangre y por mucho que me intentes no lograrás que me odie.